Expertos egipcios, rusos, alemanes, franceses e irlandeses comenzaron este martes con la inspección de los restos del Airbus A321 que aún permanecen en el lugar del siniestro. Todo ello a la espera de lo que puedan revelar las cajas negras, cuyo análisis ya han asegurado llevará su tiempo. Si bien todos parecen concordar en que el avión se destruyó en el aire 23 minutos después de despegar, las causas siguen sin estar claras. Mi marido me dijo que el estado del avión dejaba mucho que desear, ha desvelado la esposa del copiloto. Creo que hizo todo lo posible para mantener el avión bajo control. Si hubiera habido alguna posibilidad, él habría aterrizado el aparato. Rusia y Egipto insisten por su parte en que el autodenominado Estado Islámico no tiene capacidad para un ataque de estas características. Diferentes teorías y versiones sobre un hecho que espera quedar resuelto con el estudio de las cajas negras y que no consuelan a los familiares de las 224 víctimas del siniestro. Este martes muchos de ellos cumplían en San Petersburgo con la difícil tarea de identificar a los cuerpos.